Son el Club Deportivo Atlético Seminario, uno de los cuatro equipos de Ancudo en competencia, consiguió avanzar a la siguiente ronda del Campeonato Regional de Clubes que la instancia provincial tuvo como vencedores al Deportivo Comercio sobre el Fátima de Ancudo, a Estrella del Sur sobre Pudeto de Ancudo y a la Juventud Unida de Dalcaue, triunfador sobre el Fénix también de Ancudo. En cuanto al elenco campeón del fútbol ancuditano, éste debió bregar más allá de lo proyectado, toda vez que fue derrotado por 3 a 1 en la instancia de los 90 minutos frente al también elenco de Castro Arcoiris. Así, en la ronda de penales, solo el elenco local consiguió marcar la diferencia al aventajar a su oponente por 4 a 2. Muy diferente al partido de ayer, ayer mantuvimos el balón, controlamos el balón, controlamos el partido, o diría no, fue así, lo vinieron encima, lo ganaron 3 a 1, tuvimos que dar la tanda de penales y gracias a Dios pude agarrar uno, quería agarrar uno y uno se dio. Nos confiamos mucho con el 1 a 1 que teníamos en el primer tiempo, creo, bajamos demasiado y no tuvimos la pelota y le dimos la pelota a Arco y esa fue una de nuestras debilidades, creo que en el segundo tiempo, eso hizo que el equipo de Arco creciera más y llevó hasta la tanda de los penales, como vimos, pero contento, feliz por la clasificación, pero hay mucho que trabajar todavía. La clasificación de seminario dejó una voz de alerta para su cuerpo técnico, en tanto que desde el elenco visitante se destacó la entrega de sus jugadores, a pesar que estos no consiguieran el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Hice un partido muy malo allá del local, tuvimos un par de errores groseros que nos costaron los partidos, la primera llave, 2 a 0 en contra, vinimos acá a jugar la opción, fuimos superiores yo creo que todo el partido, tú lo viste, hasta el último minuto lo estuvimos en el arco de ellos, perdimos unas opciones, perdimos un penal en el juego, durante el juego, así que, y los penales tú sabes que un poco juegan varios factores, la experiencia del arquero de ellos también les jugó a favor, un arquero ya grande, atajó un penal durante el partido, entonces fueron más eficaces a la hora de patear los penales, lamentablemente triste en este sentido por el grupo, por los chicos y por la gente de mi club, así que nada más que decir que agradecer a la gente. Obviamente esta es una luz de alerta que nos da para trabajar un poco más fuerte durante la semana y saber también que entrenando dos o tres veces a la semana no nos va a alcanzar, así que trabajar más nomás y mejorar cositas que nos están pesando en los últimos minutos de los 90, así que tranquilo pero a la vez preocupado también. Conforme a los resultados del reciente fin de semana, la siguiente fase de los equipos de Chiloé se definirá en el marco de la reunión sortío que la Asociación de Fútbol Regional efectuará durante la tarde noche del martes en la ciudad de Osorno.